Como están y espero que estén bastante bien Hoy les vengo traiendo un nuevo video Y pues ya chicos en esta ocasión Iniciamos una nueva serie aquí en el canal Muchos me estaban pidiendo Y muchos de los comentarios de mis últimos videos decían Android por qué no traes algo nuevo en el canal Por qué no tratas de traer un Te he perdido un video de variedad a la semana Y pues básicamente les hice caso a todos los suscriptores que me piden esto Y en esta ocasión chicos vamos a traer juegos random Una vez a la semana No lo voy a traer tan seguido porque ya saben que este canal es de Minecraft Pokedition Y va a seguir por siempre Pero solamente les voy a comentar de que Pues vamos a subir un video random así Durante no sé o sea yo voy a subirlo una a la semana Voy a tratar de pues básicamente traer videos bastante épicos de esto Y pues que ustedes se puedan divertir Y que puedan ver juegos diferentes a la gente que les gusta ver Así un poquito de variedad aquí en el canal Así que chicos como les digo Si quieren que siga traiendo más básicamente esta tipo de serie Pues ya saben chicos vamos a dejar una meta de likes De 5.555 likes Así que chicos a remitar el puntocito de likes Realmente chicos necesito un favor de ustedes Es que si están viendo este video dejen su like todos chicos Para llegar a esa meta y seguir traiendo más juegos Así que chicos como les digo si ustedes quieren que traiga el juego favorito tuyo Pues básicamente he comentado acá abajo Que juego te gustaría que traigamos en la siguiente ocasión En esta ocasión trajimos H1Z1 Juego para la gente que no lo conozca Es un juego tipo se puede decir que los juegos del hambre Pueden caer todos los jugadores Agarramos armas Nos equipamos Y se hacen los combates de pues una balacera cabión perrona Entre todos los jugadores Y pues el último que queda en pie es el que ganó Pero como les digo chicos este juego es súper difícil ganar O sea hay gente muy buena disparando Hay gente muy buena Pues básicamente con el tema de las armas y todo eso Y nosotros somos nuevos Así que chicos vamos a ver que podemos hacer Espero que les guste este video Están invitados En esta ocasión chicos hay dos invitados en el canal Ellos son pues básicamente unos amigos míos chicos Que juegan H1 conmigo de vez en cuando Como les digo es un juego que realmente lo juego seguido Y pues este juego pues la verdad está súper genial Genial lo que se trae aquí al canal Así que chicos como les digo dejen su like para seguirlo trayendo Y como les digo en si es como un juego del hambre Así en el cual agarras armas del suelo Esas armas tú te vas mejorando Puedes agarrar chalecos Puedes agarrar carros y todo eso Y se arman las balaceras así de equipos contra equipos Igual también hay la versión de solos Un tú solo contra otro solos y así Y pues como les digo chicos la verdad es que está súper genial este juego Espero que les guste más o menos ahorita viéndolo Para saber la dinámica Y pues nada chicos como les digo Si quieren que siga trayendo más esta serie Y que quiero empezar aquí en el canal Dejen su like chicos Voy a invitar a suscriptores Así que chicos dejen su like Y pues básicamente si quieren que los invite y todo eso Pues ahí comenten en los comentarios Pues nada vamos con el video Deja tu like compañero Y suscríbete al canal Para que no te olviden las próximas series Y pues vamos a traer diferentes juegos Así que chicos yo me despido Los sigo con el video Y adiós Vamos a Lo que creo es que van a caer 5 ahí wey Si no es que más teams wey Si vamos a caer acá en el rojo Y agarramos No 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 ahí no wey En chico de raza Fran No mames Si 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 Ni pedo ni pedo Ahí no vamos a durar nada wey Acá más para acá En las cajas La bestia wey Ah la bestia wey Ay culo 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 Jejeje Ahí tengo una acá Ya me mataron wey ¿Ya te mataron? Pero no está Te dije wey Yo te vengo ya te vengo Yo te vengo Yo te vengo Yo te vengo Yo te vengo A la derecha Perdón salito A la derecha Ahí 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 a tu derecha Lo maté Lo maté Bueno 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 Asistencia Oh me mató a GG Me lo aplicó Me lo aplicó GG Me lo aplicó Le estaba disparando la cabeza Se gachó Acá 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 Yo ya los veré al jeep No, acá está un carro policía El jeep y la patrulla, güey, hay una patrulla también Eh, veamos si cae gente Y si no cae mucha gente, nos quedamos aquí lotear Si cae mucha gente, nos vamos Si no cae mucha gente, güey Mira que cae uno, va uno, va uno No, 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 no Vete, vete, vete Vente, Humberto Del Humberto, subete No tenemos casco, güey De perdida uno van a chingar, güey Ay, güey Ay, no nos hacen nada, güey Hicieron unos mandarios Si, ya sé, pero no vamos a quedarnos tan bien ahí Mira que hay una zona, vamos Allá al cuartel Ni pedo, si llega gente, pues la matamos Eso que Ay, a puñetazo Un cuerno de chivo A la nuca volando cabeza Si, le tiramos piedras Mira que hay una moto Así que no hay gente Mames No dijeron nada, güey Nomás Fui choqué Ya, con el pinche barave Ormue Fler ah pero ah p***a oh bueno mira mira no puedo el casco te voy a robar este ah no puedo oh yeah ahí está un casco del otro lado porque puede haber gente aquí que también quiere venir para acá hey tengo balas de AR pero no tengo AR no va no va a sostener wey si estaba tirado la AR si pero no lo junté pensé que ya traía estaba robando las balas ok el Humberto no le cabe wey quiere que agarre las pichas balas wey el Humberto era el Humberto el que juega mal a ver si lo está en contra ¿te haces que hablar tú Frank? agarran el carro yo no veo mira acá hay una mochila militar quien quiere una mochila militar yo la traigo oye mira la voy a dejar aquí la agarran el carro wey vamos pues ahí era yo la traigo wey yo la traigo ah pues está está a dirección del carro está a dirección del carro pero si pero aquí sale el carro y donde Andrew ya viste mi pichera wey ¿tú pal? ¿tú pal? ¿y Kevlar? oh ya ya lo vi no la sabe o qué pero una mochila militar wey me dan con mil de basura wey por los... es mochila azul wey oh mira Kevlar madre mía Willy jaja a ver sonina ya le canta la gasolina no 120 por ahí 130 ey 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 ahí hay unos en frente ey 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 no se bajen a la brava hay que abrir los árboles escondiditos hay que abrir los árboles escondiditos hay donde cubrirse ahí wey a ver pues con un lugar donde cubrir wey bien no 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 medio aquí aquí no aquí aquí ya me bajé wey ya van a pasar la loma ellos wey y no vamos a tener cuando a tirar wey ay pues bien ay pues bien ay pues bien subanse subanse ahí anda ahí anda ya nos vieron allá los vi cubriendo allá los weyes ahí está la loma esa loma esa loma vamos a dejarlos hombre no wey hay que matarlos aquí va a estar el gas aquí va a estar el gas están muertos estos vatos ay pedo ay pedo vamos vatos wey vamos por ellos Fran están atrás están atrás tu izquierda tu izquierda tu izquierda tu izquierda por que vas pedo ahí por ahí vete por ahí vete cuidado cuidado un poquito por la derecha ahí ahí está cuidado cuidado ahí están ahí están ahí están aquí hay tiros limpios la patrulla aquí está no si me ocurrieron me pegaron me pegaron no ya se pegaron no mames no mames no mames no mames no mames ahí vienen no mames No, no, ya la tenemos ganada, con el carro la tenemos ganada, así que yo me... Oye, pero estaban subiendo la loma, ¿no? Sí, traían ropa blanca. Pues no los, la neta, no los alcance a ver cuando venían subiendo, yo les empecé a disparar, porque no sabía que venían subiendo. El carro. Ey, no le dispares tú, Humberto, tú no le dispares. Póngalos en su frente, yo le disparo. Después disparo por la rendijita yo, wey. Sí, pero ponen primera persona. Es la primera persona, ¿qué pasa? ¿Eh? Por eso. No vi dónde se fueron, wey. Se desperdaron otra vez. Sí, wey. Creo que se metieron en la cárcel. Ay, wey. ¿Cómo se te va a apelar, conductor? Ahí está un vato, lo miré. ¿Sí? Sí, wey, adentro. No, creo que eso es un vato, wey. No, no, creo que no es, wey. Ahí empezó, wey. Adentro, adentro, adentro de la carpa, wey. Está llegando la gente. Ese culo se echó para atrás porque vio más de uno, pensó que era uno, wey. Cuidado, Frank. No te pongas tan... Le pito, wey. No es nada ahí. No fue más cuadrado, wey. Será él nada más? Vamos a rusiarlo con la escopeta. Oye, aquí en uno, aquí en uno. ¿Dónde? 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 No, le va a llegar el Humberto. Cuidado, Humberto. ¿Dónde, wey? Arriba no está, wey. No, está al lado de la derecha. De la cárcel. De derecha. Pues tú derecha... ¿Dónde estás tú, wey? Yo creo, dice. Sí. Está loco, wey. Mira ahí. Ahí por donde cayó la bomba. Por ese lado. No toma la cabeza, puto, wey. Me pegaron, me pegaron. Al fondo, al fondo, al fondo, gente. Al fondo, al fondo. Le vi, eh. Vamos a tirar una bomba ahí. Vayan subiendo el carro, wey. Oye, a la mierda. Está al otro lado, wey. Están dando la vuelta, wey. Bueno, se suban a la patrulla. Es su madre. Le está tirando a la patrulla a ese vato, wey. Los puedo matar. Es un wey nomás. Ah, ya me dio, wey. Le pegué una, le pegué una, le pegué una. Mueve a su madre, la patrulla, mueve a la patrulla. Oh, está uno ahí arriba, wey. Sí, ya lo mereo, wey. Casi me matan, wey. ¿Arriba de dónde? No, madre, pinche patrulla. ¿Por qué verga se mueve, wey? Ya lo había frenado, wey. Cuidado, cuidado, cuidado. Le están pegando a la patrulla, wey. Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a matar, vamos a matar. Le di, wey. Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a matar. Cuidado, cuidado. Mátale, mátale todo. Mátale, espérate, espérate. Me echó a uno, wey. Me echó a uno. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno lo matar. Cuidado, wey. Cuidado, wey. Me trae ventas, wey. O pulito, no sé, para curarnos. Cuidado, curate. Tú tirate ahí, wey. Se desesperó el, wey. Se desesperó. Pero... ¿A cuánto lo dejé de vida ahí, wey? Quedan más, wey. Quedan más, wey. Estaba hasta la orilla, wey. Del lado... Te voy a dar un botiquín. Tú, Humberto, ¿no traes botiquín nada? Vente, ponle acá uno enfrente al Humberto, que lo van a matar, wey. No, no tengo botiquín. Al Humberto, wey. Ok. Estás bueno. Se salió por acá, wey. Yo lo mereo, wey. Sí, sí, se salió por allá. Yo creo que era esa. Te dejó uno, te dejó uno. Póntalo. Gracias, wey. Sí, sí, ven adentro. Sí, son varios, wey. Yo vi varios. Yo me estoy curando, wey. Entramos por la parte de atrás, wey. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo creo que hay que movernos, wey. Nos van a estar rodeando. O... No tenemos nada que hacer, wey. Nos van a llegar a otro team. Vámonos. ¿Ya compraste, wey? Súbete. Sí, yo le llevo un botiquín. ¿Quién trae botiquines? ¿Quién trae botiquines? ¿Quién trae botiquines? Le perdía que traiga uno cada quien. Ya, ya van a lo gasté yo, pero ya. Vengo dos, wey. Mira, ahí anda uno, ahí anda uno. Derecho, derecho. Derecho. Derecho anda caminando. Creo que lo vi. Ahí. Derecho, derecho, derecho. Por ahí. Ya viene el gas. Quiere... Ir ahí. Están tirando, wey. Están tirando. Muevete, muevete. Muevete, muevete. Nos van a chingar el carro. Aquí, 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 aquí. A la derecha, wey. A la derecha. No, 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 no. Májense, aquí está uno. Aquí están, aquí están. Le tomé el casco, wey. Le tomé el casco, wey. Ese vato. Mateo uno, mateo uno. Ahí está, a través del árbol, Android. A través del árbol, wey. De este árbol. Bueno, bueno, chingoso, madre. Bien, 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 bien. La madre. ¿A quién maté yo? Lo rematé, wey. Ya estaba muerto y le seguía tirando. Sí, wey. Yo le pegué. Le tomé el casco a ese vato. Y ya se mató. Hey, cúrense, cúrense. Todos, cúrense. Cúrense, cúrense. Granadas, cúrense, wey. Ni a todos, wey. Eh, wey. Agarra, agarra, agarra las granadas. Agarra las granadas. Cúrenme, wey. Wey, lo tengo a ese vato, wey. Sí, bueno. A ver, wey. Yo los cubro, yo los cubro. Cuatrocientas balas de AR. Eh, wey. Buena, buena, buena. Matamos un team, wey. Ya estamos más chingones. Eh, ahí anda uno. No, no, al fondo, al fondo. Son varios. Ahí anda el fondo, al fondo, al fondo. Por las bodegas, por las bodegas. Venganse, venganse para el carro. Estoy sangrando yo, wey. Cuidado. Tomas. Pues curate, wey. Cuidado, anda en el fondo. No te pongas ahí, wey. No van a querer romper el carro, wey. No van a querer romper el carro. Oh, acá está. Perga, ya me vieron, wey. Ya lo mire, ya lo mire. Hay dos, wey. Vamos a morir. Viene un carro, wey. Viene un carro, viene un carro. No, no, no. Un carro, wey. Váyanse moviendo el carro. Váyanse moviendo el carro. No van a querer romper el carro. Cúrate tú, Humberto, wey. ¿Por qué no te curas, wey? No, no. Ponte varias. Es que no te tienes que poner una, mamá. Ponte varias. Ahí está uno. Pues ya no tengo, wey. Ya no tengo, entiende. Pues matele, matele, matele uno, matele uno. Va a dejar venir el otro. Yo solo creo que me rafagueó feo cuando salí desde el tipo atrás y... Ahí le está disparando. 40 de vida, wey. Me estoy bajando de vida. Un chingo, wey. Ey, pues cúrate. Tienes que ponerte varias. Es que no te... No, ya no tengo, wey. Entiende. Ya tengo. Ahorita te tiro, ahorita te doy. Es que estoy... Estoy... Sí, sí, sí. Entiendes, wey. Ten, ten, ten. Dale esa madre por mi, wey. Ya mire, vienen, vienen por la izquierda, Android. Por la izquierda, wey. Corre, quítate de ahí, wey. Quítate de ahí. No, 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 no. No, por no, wey. Nos hicieron tanto, wey. Atrás, wey. Atrás de ti, Android. Oh, GG. No, no nos acorrolamos, wey, cabrón, wey. Atrás de nosotros, wey. No hubiéramos sido en la patrulla, wey, por eso la agarré, wey. Ustedes, ¿no? Ay, quédense, wey. Jajaja. Caracá, vamos a quedarnos ahí, wey. Estamos, por... Todos lados nos están disparando, wey. Jajaja. Jajaja.